La policía de Fort Smith respondió a un choque entre un vehículo y un peatón cerca de una escuela primaria el 24 de septiembre, cerca de la hora de salida. Un comunicado del Departamento de Policía de Fort Smith, FSPD por sus siglas en inglés, decía que el choque involucró heridos y tuvo lugar frente a la escuela primaria Morrison en la 3415 Newland Road. El FSPD le dijo que el peatón atropellado es un estudiante que fue trasladado en helicóptero debido a las lesiones. El niño tiene menos de 10 años. La policía dijo que originalmente el niño se interpuso frente al vehículo. Sin embargo, más tarde confirmaron que el niño en realidad se cayó a la calzada. La FSPD señaló que no se trató de un incidente de atropello y fuga.